No me llevo bien con las excusas, recuerdan a mentiras que ya usé, creerte me parece una locura, recuerda que fui yo quien te engañé. Eh, algo está pasando, no lo niegues, no lo estoy imaginando, ah, y ahora eres tú, la que en la noche aparta la mirada, la que se acuesta con la madrugada, la que me da la espalda en la mañana, oh, y ahora soy yo quien anda revisando tus llamadas, el que no quiere ver la realidad, porque ya se conoce la jugada, no. ¿Qué derecho tengo de culparte? ¿Cuánto he sido yo quien te enseñó? Y hoy me toca a mí pagar la cuenta, me va a costar muy caro tu perdón, oh, algo está pasando, no lo niegues, no lo estoy imaginando, ah, ah, Y ahora eres tú, la que en la noche aparta la mirada, la que se acuesta con la madrugada, la que me da la espalda en la mañana, oh, y ahora soy yo quien anda revisando tus llamadas, El que no quiere ver la realidad, porque ya se conoce la jugada, yeah, te perdonaste, deja que te perdone yo, Y ahora eres tú, la que en la noche aparta la mirada, la que se acuesta con la madrugada, La que en la noche aparta la mirada, la que me da la espalda en la mañana, oh, y ahora soy yo quien anda revisando tus llamadas, El que no quiere ver la realidad Porque ya se conoce la jugada Y ahora eres tú La que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana No me llevo bien con las excusas